Ya comenzó a llover. Me voy a poner contenta la hierba y mi jardín. Esta vez voy a dejar la cortina sombrilla para abajo. No se quede abajo. No se vaya a ir volando por ahí. Se debe haberla metido. Esto también se aprecia. Este era el trabajo que hizo. Ya está.